La San Francisco va Beto Kiyoski Gracias Hasta ayer yo vivía en la oscuridad Es más, con mis ojos cerrados negué mi verdad Combatí cada ardiente deseo por ti Amor, y así descarté mi pasión Por rencor Y aquí estoy Envuelto en el amor que se nos fue Listo para amarte otra vez Estoy adicto a tu piel Mi error Fue no apreciar tenerte aquí Ya no me acostumbro a estar sin ti Estoy adicto a tu piel A tu piel A tu piel Me perdí Por el mundo buscando saciar mi ser Entendí que era solo tu amor Que faltó Y quiero hacerte el amor Y enredarme en tus brazos de nuevo Y beso a beso encender el fuego Que en tus labios yo sentí Y aquí estoy Envuelto en el amor que se nos fue Listo para amarte otra vez Listo para amarte otra vez Estoy adicto a tu piel Mi error Fue no apreciar tenerte aquí Ya no me acostumbro a estar sin ti Estoy adicto a tu piel A tu piel A tu piel Sigo fiel A tu piel Siempre te vi Como un amigo Nada más A quien llamar Con quien salir Y conversar No sospeché Que dentro de tu corazón Iba creciendo sin querer Un gran amor Perdóname Perdóname Si te hice mal No imaginé La verdad Perdóname Por ese amor Por ese amor Que nunca Perdóname 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 Si te hice mal Que nunca Perdóname Que nunca fue De los dos Perdóname 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 Por ese amor Perdóname Por ese amor Perdóname 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 Sócate Carento Tres noches han pasado y yo lo mismo, no es mi castigo por herir tus sentimientos Con las lágrimas en mi alma no he podido, no sé si volverás y muero En nuestra habitación oigo tus pasos, solo tres noches y ya parecen un siglo Cobarde que al usar tu santo llanto, y hoy sé que soy feliz solo contigo No sé cuánto recorrable en tu alma, lo peor del mundo yo me lo merezco Siempre me perdonaste y te engañaba, pero hoy que tú no estás me estoy muriendo ¿A quién puedo mentir yo? Tantas veces voy a ir que un día te cansaste, de que te hiciera daño y de perdonarme Solo vistes el fin, si pudieras oír hoy Y donde esté mi voz si tú puedas escucharme Y mandes tus recuerdos a perdonarme y regreses a mí Solo pienso en ti, ven a mí Por Dios vuelve a mí, que me muero Solo pienso en ti, ven a mí Por Dios vuelve a mí, que me muero Tres noches han pasado y yo lo mismo, es mi castigo por herir tus sentimientos Con las lágrimas en mi alma no he podido No sé si volverás y muero En nuestra habitación no oigo tus pasos Solo tres noches y ya parece un siglo Cobarde que al usar tu santo llanto Y hoy sé que soy feliz solo contigo No sé cuánto recorrable en tu alma Lo peor del mundo yo me lo merezco Siempre me perdonaste y te engañaba Pero hoy que tú no estás me estoy muriendo ¿A quién puedo mentir yo? Tantas veces vayé que un día te cansaste De que te hiciera daño y de perdonarme Solo vistes el fin Si pudieras oír hoy Y donde esté mi voz si tú puedas escucharme Y mandes tus recuerdos a perdonarme Y regreses a mí Solo pienso en ti, ven a mí Por Dios vuelve a mí, que me muero Solo pienso en ti, ven a mí Por Dios vuelve a mí, que me muero Por Dios vuelve a mí, que me muero Le hace falta un beso Que le dé una rosa Que le haga sentir Como cuando era su novia Él trabaja mucho para que a ella no le falte nada En su nido de amor ella lo espera enamorada Él a veces se olvida Él a veces se olvida de las fechas importantes Las facturas no esperan y él siempre tan responsable Pero ella siente que el amor se está pagando Y que algo se está acabando La pasión se congeló Que le hace falta un beso Que le dé una rosa Que le haga detalles Que le haga detalles En su corazón En su corazón Le hace falta un beso Le hace falta amor Y la cumbia se baila así Pero ella siente que el amor se está pagando Y que algo se está acabando La pasión se congeló Que le hace falta un beso Que le hace falta un beso Que le hace falta un beso Que le dé una rosa Que le haga sentir Como cuando era su novia Que le haga detalles Que le hable de amor Él conoce bien como ganar su corazón Que le hace falta un beso Que le hace falta un beso Que le hace falta un beso Sueña con que vuelven en su vientre mariposas Ella tiene frío en su corazón Le hace falta un beso Le hace falta amor Le hace falta amor Solo por él Se fue Marchó Esta mañana Y me dejó solo una carta Adiós Amor Y las razones de por qué me abandonaba Se pude Marchó Y en esta carta ya decía esas palabras Que no me diste cada beso que quería Que no me diste las caricias que pedía No escuchaste mi corazón cuando lloraba Nunca estuviste cuando te necesitaba Nunca dijiste todo lo que tú me amabas Solo reproches siempre fueron tus palabras No disfrutaste conmigo bellos momentos Nunca sentiste que el amor se terminaba Gracias cacho por compartir este sueño conmigo ¡Dormila! Adiós Adiós Amor Estas palabras las escribí con el alma Me voy Perdón Pero entiéndeme que ya no soportaba La soledad La soledad Terminaba 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 Se fue Marchó Esta mañana Y me dejó solo una carta Que no me diste cada beso que quería Que no me diste las caricias que pedía No escuchaste mi corazón cuando lloraba Adiós Amor Que no le di todo ese tiempo que quería Que no le di todo ese tiempo que quería Que no le di cada caricia que pedía Que no escuché su corazón cuando lloraba Adiós Amor Que no me diste cada beso que quería Que no me diste las caricias que pedía No escuchaste mi corazón cuando lloraba Adiós Amor Que no le di todo ese tiempo que quería Que no le di cada caricia que pedía Que no escuché su corazón cuando lloraba Adiós Amor Que no me diste cada beso que quería Que no me diste las caricias que pedía No escuchaste mi corazón cuando lloraba Adiós Amor 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 Déjate de historias que ya sé por dónde vas Quieres complicarme como hiciste la otra vez Déjame a mí sola, con mi soledad, con mis razones, mis sueños Y tus caprichos te los llevas Déjate de historias que ya sé por dónde vas Sigo mi camino intentando respirar Sin ti, bajo un cielo sin estrellas Tu balcón no me reclama Ya lloré las nubes negras que vivían junto a mí Sabrás, amor, que te he querido más que a nadie Pero el tiempo de tus besos lo guardé para no lastimarme Corazón, lo sé, se marchitaron tus caricias No preguntes, ya no importa, se terminaron vida mía Sabrás, amor, pasarán los años y en mi sangre te tendré En la rebeldía diferente que escapó de mí Como mi pasión vencida en tu frialdad de plata En la calle fantasía no me preguntan por ti Sabrás, amor, sabrás, amor, que te he querido más que a nadie Pero el tiempo de tus besos lo guardé para no lastimarme Corazón, lo sé, se marchitaron tus caricias No preguntes, ya no preguntes, ya no importa, se terminaron vida mía Sabrás Sabrás, amor, que te he querido más que a nadie Sabrás, amor, que te he querido más que a nadie Pasarán los años y en mi sangre te tendré Que pare de sufrir eso todo el mundo dice Lloro porque tengo cicatrices y dolores en el alma Si que me has hecho falta, hablo de mis entrañas para ser sincero Sé que fui el culpable y por eso te pierdo Hablabas, no te escuchaba, solo desnuda era que me gustaba Hoy ya llegó el momento, solo el ruido en nuestra habitación Y silencios que gritan adiós Mientras me dabas tu corazón, yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada, entre más zonas más naufragaba Mientras me dabas tu corazón, yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada, entre más zonas más naufragaba Aquellos días que bien los recuerdo, tu ya graduada y yo en el colegio Tu me enseñabas cosas que me enamoraban, yo practicaba con otra cuando no estabas De eso me arrepiento hoy, soy un niyote y mi papel fue lastimarte Te pego y me arrepiento hoy, que cuando volví al muelle era muy tarde Hoy se llegó el momento, solo el ruido en nuestra habitación Y silencios que gritan adiós Mientras me dabas tu corazón, yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada, entre más zonas más naufragaba Mientras me dabas tu corazón, yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada, entre más zonas más naufragaba Mientras me dabas tu corazón, yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada, entre más zonas más naufragaba Mientras me dabas tu corazón, yo era un marinero buscando amor Mientras me dabas tu corazón, yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada, entre más zonas más naufragaba Te presto mis ojos Para que veas lo hermoso que eres Te presto mis manos Para que toques las nubes si quieres Te presto mis dedos para que recuerdes Todo lo que hicimos esa noche del viernes Te presto mis besos y me los devuelves Así tengo una excusa para volver a verte Yo no te pido que te enamores Seamos eternos solo esta noche Yo no te pido que seamos novios Diciendo amigos ya no estamos de todo Amigos con derechos y todos tus despechos Te los quitas conmigo como nadie lo había hecho Amigos con derechos Este es nuestro secreto Que solo las paredes sean testigos de lo nuestro Te escucha como no conocías Eran azul chiquín sin la plaza de San Juan Ibas caminando con un par de amigas más Y así en la juguetona Como que no quieres la cosa Me tiraste una mirada misteriosa Mátame, pon esa boquita enviálame Con tu cuerpo ven sedúceme Quitémonos ya la ropa que así desnuda Te ves más sexy Para ti tú eres mi lady Yo soy tu amante baby Amigos con derecho tu buen provecho Te presto mis dedos para que recuerdes Todo lo que hicimos esta noche del viernes Te presto mis besos y me los devuelves Así tengo una excusa para volver a verte Yo no te pido que te enamores Seamos eternos solo esta noche Yo no te pido que seamos novios Si siendo amigos ya nos damos de todo Amigos con derecho todos tus despechos Y los quitas conmigo como nadie lo había hecho Amigos con derecho todos tus despechos Y solo las paredes sean testigos de lo nuestro Vamos a besarnos y que sea nuestro secreto Aunque todo el mundo ya sospeche de lo nuestro Aunque todo el mundo ya sospeche de lo nuestro Y eso es para ti, oye, mi amor Dime muchachita, ¿por qué te cuenta tanto entregarme tu amor? Dime muchachita, ¿qué piensas hacer con mi pobre corazón? ¡Anda! Yo te pido que vengas conmigo, que te daré todo mi amor Yo te pido que vengas conmigo, que te daré mi corazón Muchachita bonita, yo necesito todo tu amor Muchachita bonita, yo necesito todos tus besos Necesito todo de ti Dime muchachita, ¿por qué te cuesta tanto entregarme tu amor? Dime muchachita, ¿qué piensas hacer con mi pobre corazón? Yo te pido que vengas conmigo, que te daré todo mi amor Yo te pido que vengas conmigo, que te daré mi corazón Muchachita bonita, yo necesito todo tu amor Muchachita bonita, yo necesito todos tus besos Necesito todo de ti Muchachita bonita, yo necesito todo tu amor Muchachita bonita, yo necesito todos tus besos Necesito todo de ti Muchachita bonita, yo necesito todo tu amor Muchachita bonita, yo necesito todos tus besos Necesito todo de ti Muchachita bonita, yo necesito todo tu amor Muchachita bonita, yo necesito todo tu amor Superintento Superintento Ella ubicó el camino de ser tu amante Aunque mi corazón Aunque mi corazón Aunque mi corazón niegue la verdad La realidad supera mis sentimientos No puedo ser amigo de mi rival Ella sueñamos Ella sueñamos hasta el gris a tu nombre Supirando con aire de intimidad Basta de continuar riendo por fuera Cuando mi pecho ruge como un volcán Lamentablemente soy el que más quiero Porque eres mi amigo y ella es mi mujer Aquí la tienes, aquí la tienes Llévatela pronto de mi lado Aquí la tienes, aquí la tienes Juegate como yo me he jugado Pero ten cuidado, pero ten cuidado Que no te pase lo que me ha pasado Como ya fue mía, hoy te va a interesar Pero no te fíes demasiado Aquí la tienes, aquí la tienes Aunque yo me sienta traicionado Tampoco, tampoco, tampoco ¡Eh! ¡Super Gineto! 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 Ella eligió que a mí no voy a ser tu amante Aunque mi corazón niegue la verdad La realidad supera mis sentimientos No puedo ser amigo de mi rival Ella sueña en voz alta y dice tu nombre Suspirando con aire de intimidad Basta de continuar riendo por fuera Cuando mi pecho ruge como un volcán Lamentablemente soy el que más pierdo Porque eres mi amigo y ella es mi mujer Aquí la tienes, aquí la tienes Llévatela pronto de mi lado Aquí la tienes, aquí la tienes Juegate como ya me he jugado Pero de cuidado, pero de cuidado Que no te pase lo que me ha pasado Como ya fue mía, hoy te va a interesar Pero no te fíes demasiado Aquí la tienes, aquí la tienes Aunque yo me sienta traicionado ¡Uh! ¡Uh! Con quien vas a jugar de noche cuando te despiertes A quien vas a pedir que toquen tus pechos calientes ¿A quien vas a decir que te haga el sexo despacio? Como te gusta a ti Como te gusta a ti A quien vas a buscar que besen tus mejores partes A enseñarle como a mi, como hay que tocarte A quien vas a mostrarle ahora Tu cuerpo después de dañarte Como me gusta a mi, como me gusta a mi Dime quien es el amor ¿Quién está ahora donde estuve yo? ¿Quién lo hace por mi? ¿Quién sueña ahora donde yo dormí? ¿Quién disfruta tocándote ahora? Encimando tu cuerpo al de él ¿Con quien estás amor? ¿A quien vas a pedirle ahora que saquen las ganas? La locura sin amor, sin besos, sin nada ¿A quien vas a calmar de noche tu fiebre en la cama? Como te gusta a ti Como te gusta a ti A quien vas a buscar que besen tus mejores partes A enseñarle como a mi, como hay que tocarte A quien vas a mostrarle ahora Tu cuerpo después de bañarte Como me gusta a mi, como me gusta a mi Dime quien es el amor ¿Quién está ahora donde estuve yo? ¿Quién lo hace por mi? ¿Quién sueña ahora donde yo dormí? Dime quien es el amor ¿Quién está ahora donde estuve yo? ¿Quién lo hace por mi? ¿Quién sueña ahora donde yo dormí? Dime quien es el amor ¿Quién está ahora donde estuve yo? ¿Quién lo hace por mi? ¿Quién sueña ahora donde yo dormí? Volviendo a mi compañera Testigo de mis amores Siempre escucha mis canciones Cuando le canto a mi negra Ya son de los acuaciones Y en noches de luna llena Buscando de esa manera Buscando de esa manera Buscando de esa manera Nuestros corazones Y a la ventana ya no van Para escuchar mi serenata Y prueba que ella me ama Y yo la adoro con el alma Y prueba que ella me ama Y yo la adoro con el alma Música Pero el tiempo fue pasando Lo mismo que nuestro amor La luna ya se alejó Y lo nuestro ha terminado Y la tristeza llegó Recordando lo pasado Pensando que todo es vano Pensando que todo es vano Revivir lo que termino Y lo nuestro ha terminado Y lo nuestro ha terminado Y lo nuestro ha terminado Tenerte siempre conmigo Reviviendo lo bendito Para nunca separarnos Reviviendo lo bendito Para nunca separarnos Música No, 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 no ¿Sabes? Aunque me duela Voy a olvidar tu amor Música Voy a hacerme un buen lavado cerebral Para cambiarle de rutina a mi vida Y sé que en este mundo Nada se olvida A otro mundo nuevo voy a comenzar No olvidemos el dolor Que hay en tu corazón Y con ansia Se estrecharon nuestros perros Y no me quejo Haber perdido ese derecho Pues más tarde Más grande será el fracaso Música Música Olvidemos el pasado Y vivamos el presente Aunque yo no te he olvidado Hoy tampoco quiero verte Música Música Y para que no voces Música 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 Olvidemos el pasado, vivamos del presente, aunque yo no te he olvidado, hoy tampoco quiero verte No, 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 no Ritmo, pasión y sentimiento, amor, amor Te amo pero no quiero, oírte ni mirarte, por eso Dios me envíe, tengo miedo de perder Te hiciste sufrir de más, al mirarte quedo loco, por eso Dios me envíe, de encararte hoy de nuevo Te amo pero vivo yendo de este amor, no da para mirar tu cara a cara Yo me quiero olvidar, pero cuando te veo, mi corazón estalla Por eso yo no quiero irte, ni mirarte, mejor que continuemos como estamos Yo no quiero volver, Dios me diga que eres mi amor, pero igual te amo Amor, amor Amor, amor, dices que me amas Ancelino Kessel Y Pepe Gonzalo Parque y Puebla Parque y Puebla Parque, Bolivia y Uruguay Amor, amor Te amo pero no quiero, oírte ni mirarte, por eso Dios me envíe, tengo miedo de perder Te hiciste sufrir de más, al mirarte quedo loco, por eso Dios me envíe, de encararte hoy de nuevo Te amo pero vivo yendo de este amor, no da para mirar tu cara a cara No me quiero olvidar, pero cuando te veo, mi corazón estalla Por eso yo no quiero irte, ni mirarte, mejor que continuemos como estamos Yo no quiero volver, Dios me diga que eres mi amor, pero igual te amo Amor, amor, dices que me quieres Y unos terríos Y unos terríos Aquí, un amigo Y en Entre Ríos Ramón Echeverría Como pan caliente Gracias por ver el video.